Con una gran respuesta por parte de corredores y alumnos de la UAPJO, se llevó a cabo la decimonovena edición de la carrera atlética Nahum Carreño, la cual conmemoró el vigésimo aniversario luctuoso del exrector de la máxima casa de estudios en Oaxaca, Nahum Carreño Vázquez. En punto de las 8 de la mañana, los más de 600 participantes arrancaron el recorrido de 5 kilómetros. Saliendo frente al edificio central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sobre Avenida Independencia, comenzaba la justa atlética, la cual contó con muchos alumnos preparatorianos. Con un tremendo pelotón de corredores, las patrullas abrían paso de Independencia hacia el periférico, donde los automovilistas y peatones observaban a los cientos de corredores que pintaban de colores las calles de la verde antequera. Llegó el momento de tomar Avenida Universidad, hasta la altura de una de las plazas comerciales, para de ahí dar vuelta en U y regresar a la universidad, frente al edificio B de Rectoría, donde se encontraba la meta para los corredores. Los ganadores en Máster Baronil y Femenil fueron Noé Sánchez Jerónimo y Maricruz Gallego Serrera, mientras que en la libre Baronil, Rubén Cruz Aquino se llevó la posición de honor, al igual que Elma Ángeles Martínez en la Femenil. En la categoría preparatorianos, José Espejel Robles llegó en la primera posición en la rama Baronil y Claudia Vázquez Luis en la Femenil. Al finalizar se entregaron premios para los primeros tres lugares, efectivo, bicicletas y artículos deportivos, además de que se hizo entrega de la playera conmemorativa para todos los participantes, los cuales se reunieron en la explanada de rectoría para aplaudir a los triunfadores de esta decimonovena carrera atlética, Nahum Carreño Vázquez. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.